Bienvenidos al podcast libros y dinero. La mayoría de los temas importantes hoy son fundamentalmente económicos. El tema del comercio internacional, la migración, el Brexit, el crecimiento económico, la desigualdad social e incluso el cambio climático. Pero los economistas han perdido mucha de su credibilidad. En una encuesta realizada en 2017, tan solo el 20% de las personas dijo confiar en los economistas. Solo confiaron menos en los políticos. Ahora, ¿qué tiene de malo esto? Ve lo siguiente. Los expertos dijeron que el Brexit sería mala idea, pero a la gente no le importó. En la actualidad tenemos opiniones más polarizadas. Y eso no es el problema. El problema es que estamos menos dispuestos al diálogo. Hoy la gente toma decisiones utilizando sus creencias, cuando en realidad debería de utilizar sus preferencias. Los economistas explican una preferencia como el elegir una opción cuando tienes todos los datos disponibles sobre dicha opción. Sobre dicha opción y sus alternativas. prefieres ir a la playa en vez de ir a la montaña. Las preferencias usan el conocimiento factual. Hoy más que nunca necesitamos facts. Hoy más que nunca necesitamos buena economía para tiempos difíciles. Good Economics for Hard Times. Y ese es el título del libro de este episodio. Te compartiré tres ideas llenas de buena economía para que tengas más conocimiento factual y brilles en tu próxima reunión. Idea número uno. Trump sostiene que los migrantes son malos para la economía. ¿Cómo podrías debatir esta idea? Idea número dos. El comercio internacional internacional es bueno. ¿Pero es bueno para todos? Aquí te decimos quiénes son los ganadores y los perdedores del comercio internacional. Idea número tres. Si te gustó Social Dilemma, esta idea te va a fascinar. Estamos más polarizados que antes. En gran parte por las redes sociales. ¿Cómo podríamos reducir esta brecha? El tema migratorio ha sido decisivo en temas políticos. Una encuesta aplicada a 22.500 personas nacidas en países donde la migración ha sido decisiva en elecciones políticas demostró la mala información y las falsas creencias. Por ejemplo, en Italia la proporción de migrantes es de tan solo el 10% y la percepción de los encuestados fue del 26%. Además, la mayoría de los encuestados piensan que los migrantes son en su mayoría desempleados y que dependerán del gobierno. Es así como los políticos abusan de estas creencias. Tal es el caso de Marine Le Pen. En su campaña política por la presidencia de Francia en 2017, en repetidas ocasiones dijo el 99% de los migrantes son hombres adultos. Y la nación se hace cargo del 95% de los migrantes ya establecidos. ¿Cuáles son los datos reales? Tan solo el 58% de los migrantes son hombres adultos. Y la mayoría de los migrantes son parte de la fuerza laboral. Estos datos falsos polarizan y afectan a la economía. Donald Trump tiene una postura muy marcada ante los migrantes. The country is full. El país está lleno. Esto lo explica con la ley de oferta y demanda. A mayor oferta, el producto es más barato. Si hay más gente dispuesta a trabajar, los sueldos tendrían que ser más bajos para todos. Su lógica es simple, seductora y errónea. La evidencia sugiere lo contrario. Un caso de estudio que ilustra esto perfectamente es el de David Card. David Card hizo un estudio con los marielitos. ¿Quiénes son los marielitos? Entre abril y septiembre de 1980, 125 mil cubanos, la mayoría con poca o sin educación formal, llegaron a Miami. Llegaron después de que Fidel Castro repentinamente diera un discurso autorizándoles dejar la isla si es que así lo deseaban. En nombre de los enfermos que no tienen medicinas, hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morir. 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 Entonces, un flujo así de grande de migrantes tendría que generar algún impacto económico en los sueldos, de acuerdo a esta ley de oferta y demanda. Lo interesante es que los sueldos no se vieron afectados. Hicieron estudios comparativos con otras ciudades similares que no recibieron este flujo de migrantes e incluso el flujo de migrantes fue bueno para la economía. Entonces, ¿qué hay de especial con los migrantes? ¿Por qué es que esta teoría de oferta y demanda, que mientras más tienes de algo, el precio es más bajo, no aplica para los migrantes? Son cuatro puntos. El primer punto es que nuevos migrantes generan más trabajos. ¿Por qué? Porque los migrantes también consumen, también se van a cortar el cabello, van a comprar el súper, van a gastar en restaurantes. Entonces, estos migrantes también generan consumo y ese consumo necesita de una fuerza laboral. Ahí está el primer principio que rompe con esta ley de oferta y demanda. Más migrantes generan más trabajo. El segundo punto por el cual los migrantes generan más trabajo es que retrasan la mecanización. Te lo voy a decir con un ejemplo. En diciembre de 1964, algunos mexicanos migrantes que trabajaban en granjas en California fueron expulsados precisamente bajo esta lógica de que los migrantes no eran buenos para la economía. Al expulsarlos, primero lo que tuvieron que hacer estos productores fue mecanizar muchos de sus procesos. Pero tuvieron un problema. En algunas áreas no existían procesos mecanizados o mecanizables. Por ejemplo, perdieron producciones de espárragos, fresas, lechuga y otras cosas. Entonces, durante esa etapa fueron privados de estos productos. Es así como el tener mano de obra disponible hace que la gente esté dispuesta a pagar un sueldo en vez de estar invirtiendo en máquinas que a veces son muy costosas o que no existen para procesos mecanizados. El tercer punto es que los empleadores van a diversificar su fuerza de trabajo. Es más, esto genera oportunidades para los nativos, ya sean, pensemos Estados Unidos o Europa, que estén en puestos de trabajo que sean como muy manuales. Ellos, al ser locales y al hablar el idioma local, tendrán una ventaja. Entonces, ellos podrán pasar de un trabajo 100% manual y 100% físico a un trabajo de organización. Podrán ser supervisores. Esto genera más oportunidades incluso para los locales y los que hablan el idioma. Hay miles de ejemplos de esto. Uno de ellos ocurrió en Estados Unidos con la migración europea a principios del siglo XX. En ese momento, cuando llegaron europeos que no hablaban el idioma local, los locales crecieron a puestos de supervisores. Entonces, esta mano de obra genera una fuerza mucho más diversificada y especializada. Este es un ejemplo, pero aplica para todo. El cuarto punto tiene que ver con que los migrantes complementan la fuerza laboral más que competir. Muchas veces están dispuestos a hacer trabajo que los locales no estarían dispuestos a hacer. Y muchas veces son los que cuidan a los bebés y les permiten a mujeres profesionales salir a trabajar. Entonces, complementan la fuerza laboral. Y es así como todos crecen. Cuando el presidente Trump comparó a los migrantes de Shithole Countries con esos migrantes de los países buenos como Noruega, probablemente él ignoraba la historia de que los noruegos en algún momento eran el tipo de migrantes que él hoy describe como Shithole Countries Immigrants. Y lo interesante es que paradójicamente esas barreras impuestas por muchos gobiernos hacen que los migrantes que lleguen a algunos países o algunas posiciones sean migrantes altamente capacitados. Son estos profesionales que llegan a diversificar la fuerza laboral con un profesionalismo superior. Es gente que tiene que ser capaz de cubrir los costos de viaje y todas las necesidades para llegar a estos puestos clave. Además, tienen que tener la resiliencia para soportar todo este cambio cultural. Llegan con una disposición tremenda y, al igual que los migrantes sin educación formal, trabajan muy duro y es así como hacen que estos países ricos sean aún mejor. Entonces, la conclusión es, los migrantes fortalecen la fuerza laboral. Desde cualquier perspectiva, es bueno en tema económico. Ya tienes más datos factuales de los migrantes, ya podrás platicar esto en tu próxima reunión. Y, a ver, si lo haces, me puedes buscar en Instagram como LuisCuevas360 y cuéntame qué tal te fue. La idea número dos. El comercio internacional es bueno para todos. Pero, ¿en realidad quiénes son los ganadores y los perdedores de esta apertura comercial? Este capítulo del libro o esta parte del libro, la verdad, me dejó pensando muchas cosas. Económicamente, hace sentido el intercambio comercial. Y voy a hablar de dos conceptos básicos. Uno que se llama ventaja absoluta. Y lo hice en un posteo de Instagram en el cual explicaba que en Escocia no crecen las uvas. Y en Francia no tienen lo necesario para poder generar un buen whisky. Entonces, hace sentido que Francia le venda vino a Escocia y que Escocia le venda whisky a Francia. Cada quien vende ese producto único. Ahora, ¿qué pasa si existe alguien más que vende vino y whisky? Pensemos que China vende vino y whisky. Ahí hay un concepto económico que se llama ventaja comparativa. Se va a vender el producto que sea de mayor calidad. Si el vino francés sigue siendo el mejor, va a ser el que va a dominar el mercado. Y si el whisky escocés sigue siendo el número uno, va a seguir dominando el mercado. Entonces, este comercio internacional, a grandes rasgos, ofrece más opciones para la población local. Y estas opciones son buenas en términos económicos. Últimamente hemos visto como esta guerra comercial y que de repente quieren poner más aranceles o cobrar más impuestos por importaciones. Hemos visto el desaceleramiento económico de China. Y eso puede ser preocupante porque muchos de los países de Latinoamérica dependen de este crecimiento económico de China. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la medida correcta? Algunos países como Estados Unidos de repente ponen impuestos al acero y al metal para proteger alguna industria. ¿Qué es lo que pasa? A ver, generalmente cuando hay comercio internacional, sí hay un crecimiento económico, y hablo de una generalidad, pero en algunos países existen mayores brechas de desigualdad. Por ejemplo, el caso de México y el caso de Colombia, cuando entre los ochentas y los noventas se abrieron más al comercio internacional, bueno, y también es el caso de Argentina, la brecha de desigualdad creció más. Pero esto no solamente se debe al comercio, es multifactorial. Entonces, ¿qué es lo correcto o qué es lo que debe de pasar? Aquí hay una idea que me hizo todo el sentido. Por ejemplo, en Estados Unidos, si no imponen estas tarifas al acero y al aluminio, estas industrias terminarían siendo dañadas en algunas ciudades y en algunos estados. Pero al mismo tiempo, cerrarse al comercio de esta manera les afecta en otras áreas que tienen que ver con agricultura. Y la economía, en teoría, propone soluciones en las cuales, pues, si no hay buenos trabajos en cierta zona, pues la gente tendría que moverse a otra zona donde sí. Pero esto es más complejo de lo que parece. De hecho, en el libro habla mucho de cómo la migración entre un país y otro no es fácil, por muchos temas. Pero el punto es, si el comercio internacional nos beneficia a todos, y esta es la gran conclusión, y hay algunas zonas, algunas áreas, y algunas personas en específico que son afectadas por este crecimiento, es ahí donde deberíamos de tener políticas públicas que los beneficien. A ver, si a todos nos está yendo mejor porque crecemos económicamente, pues de nuestros impuestos tendríamos que ayudarle a esta gente que no se ve beneficiada. En Estados Unidos hay algunos programas, en Europa también los hay. ¿Qué es lo que pasa? Si alguien que trabajaba haciendo coches en Detroit se ve afectado, pues habría que tener programas de adaptación en los cuales los vamos a capacitar para que puedan trabajar en alguna otra área, programas migratorios. Habría que destinar recursos para facilitar esta movilidad, este punto en el cual, entre todos, nos ayudamos. Ok, la idea número 3, estamos más polarizados que nunca. Esto, en gran parte por redes sociales, ¿sí? ¿Cómo podríamos reducir esa brecha? Te lo decimos aquí. A ver, en la actualidad, nuestros core beliefs, una creencia central, va a ser algo mucho más predictivo en cuanto a comportamientos futuros que nuestra ubicación geográfica, que nuestro nivel de ingreso, que nuestra educación. Lo voy a explicar así. Nuestras creencias hoy son como racimos de uvas. Si yo creo o tengo una postura ante el aborto, si yo soy pro-aborto, esa creencia central va a definir mis otras creencias. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien es anti-aborto y yo soy pro-aborto, entonces nuestro set de creencias, 10, 15, 20 o 100 creencias, van a ser radicalmente distintas. O sea, no va a ser como que somos... Yo soy pro-aborto y esta persona es anti-aborto y entonces no coincidimos ahí, pero en temas políticos, pues no hay bronca porque sí coincidimos en ciertas ideas políticas y aunque no coincidimos en todas las ideas, en cambio climático no estamos tan opuestos. No. Aquí hoy es... Tienes una creencia, todas las demás se alinean a eso, entonces ya eres como un perfil y alguien que tiene una creencia distinta a ti es radicalmente distinto. Y esto en el libro, pues lo exponen mucho con el tema de las cámaras de eco. Y esto es antes de la época de redes sociales, que es una cámara de eco. Normalmente tú te juntas con las personas con las que puedes platicar, con las que compartes el mismo sentido del humor, el mismo bagaje cultural. Ajá. Entonces, de manera inconsciente, escuchas las mismas opiniones una y otra vez porque son personas muy similares a ti. Eres una cámara de eco. Y así es como te vas afiliando y te vas relacionando con más personas que coinciden contigo. Esto se ve potenciado por las redes sociales porque las redes sociales, aparte lo hacen a través de un algoritmo y entonces pues ves más de lo que tú crees. El impacto es mucho más grande con redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que te puede ayudar a no radicalizarte tanto y abrirte más al diálogo? Pues juntarte con personas que son distintas a ti. Por ejemplo, las universidades son muy buenos puntos de contacto para conocer gente que es distinta a ti. Si tú eres ingeniero, pues trata de juntarte un día con filósofos. Y si eres filósofo, trata un día de juntarte con un químico. Y entonces, si tú vives en la Ciudad de México, trata de tener amigos de distintos países. Júntate con argentinos. Y si eres argentino, trata de tener amigos europeos. Y entonces, así es como vas diversificando más tus ideas. Curioso, pero a ver, les voy a contar un caso de los del libro que me gustó bastante. Nosotros tendemos a juntarnos en grupos y de repente como que a tirarle mal la onda al de al lado solamente porque no está en el grupo en el que yo estoy. Hicieron un experimento en un campamento en el cual había dos grupos de niños, pero ninguno de los niños era consciente que existía un grupo distinto además del suyo. Entonces, pasaron unos cuantos días y juntaron a estos niños en el campamento y los pusieron a competir. Entonces, se dieron cuenta que había niños que no pertenecían al grupo y que aparte tenían que competir. Ahí se empezaron a poner apodos, se empezaron a tirar mala onda, bullying, estas como rencillas, ¿no? Interesante, después lo que hicieron fue quitarles el agua y entonces tenían que adaptarse a vivir con menos recursos y tenían que ayudarse entre todos. Se integraron como un nuevo grupo más grande. Al darles un objetivo común, diluyeron todos estos efectos diferenciadores y en los cuales se agredían constantemente. Entonces, esa puede ser una de las claves para generar mayor unión, tener objetivos en común, trabajar para todos. O sea, si tenemos un proyecto que sea un proyecto más allá de lo mío y que pueda beneficiar a todos en conjunto y aprovechando mis individualidades. Tal vez ya me estoy metiendo muchas cosas ahí como de ideología personal, pero esto es algo que me gustó del libro. Me gustó como muestra cómo es que nos separamos. Tiene mucho más de este tema. Te recomiendo leerlo por si quieres empaparte más de esto y te propone ideas de cómo puedes unir más. Otro tema relevante, las redes sociales sí son un parteaguas en tema de polarización. Creo que eso ya lo sabes, pero mucho tuvo que ver también cuando descubrieron las ciencias del comportamiento y entonces empezaron a estudiar qué es lo que hace que la gente de repente tenga como cierta tendencia hacia ciertas ideas y es así como empezaron a dar mensajes mucho más persuasivos para este tipo de personas. Con esto quiero cerrar el podcast. Esta es la reflexión del cierre. Sí estamos polarizados, pero la proximidad y el conocer a más gente con ideas opuestas puede hacer que tengamos apertura al diálogo. Hay que tener estos datos factuales, este conocimiento factual y hay que estar dispuestos a seguir aprendiendo. Esa es la lección del podcast. Esta es la primera parte. Voy a hacer una segunda parte en la cual hablaré de se acabó el crecimiento económico en el mundo, cómo es que va a crecer la economía, se puede, no se puede. Va con ideas de este libro de buena economía para tiempos difíciles. Entonces, pues muchas gracias por escucharme. Te dejo mis redes sociales Luis Cuevas 360 en Instagram LuisCuevas360 Igual me puedes encontrar en Facebook y si te gustó suscríbete y comparte. Muchas gracias. Libro y dinero. ¡Gracias!